El equipo especial tiene a su cargo la investigación denominada Irregularidades en la etapa de ejecución de la Concesionaria Sur Interoceánico Sur Tramo 2. Como antecedente se tiene que el Estado peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa concesionaria Interoceánico Sur Tramo 2, representada por Jorge Enrique Simones Barata y José Graña Miro Quesada, el 4 de agosto del año 2005 suscribieron el contrato de concesión del tramo vial Urcos y Nambari del Corredor Vial Interoceánico Sur Tramo 2, Perú-Brasil, con una inversión de 221 millones de dólares por un periodo de concesión de 25 años. La Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República presentó una denuncia ante el Ministerio Público por tres hechos irregulares en esta etapa de concesión, en la ejecución. Ahora bien, el Ministerio Público inició investigación sobre este hecho y que actualmente se encuentra en etapa de investigación preparatoria contra 21 investigados, exfuncionarios del organismo regulador Ocitrán y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por los delitos de negociación incompatible y colusión en agravio del Estado. El primer hecho está relacionado a la aprobación, ejecución y reconocimiento de pago de tres soluciones técnicas, guayaguaya, guayayoc y ocongate, que en vez de representar un ahorro según el contrato, se pagó por encima del valor estimado. El hecho dos está relacionado a la negociación y suscripción del acta de trato directo firmado en marzo del año 2008, en donde se habría incrementado el costo de insumos y disminución de rendimiento de equipos, lo que habría conllevado a que el Estado peruano se vea perjudicado toda vez que la empresa concesionaria habría atendido un incremento respecto a este punto. El hecho número tres está referido a la suscripción de la adenda 5 en febrero del año 2009, en donde se incrementaron los gastos generales de un 27% a un 35.5%, lo que habría conllevado a que el concesionario obtenga mayores ingresos en detrimento del Estado. Todo ello en virtud a la suscripción de los informes suscritos por los investigados que fueron sustento para la firma de la adenda 5, sin tomar en cuenta que dichos informes no se llevó a cabo un análisis respecto a la afectación del equilibrio económico-financiero. La presente investigación, se han desarrollado diversos actos de investigación, dentro de los cuales se encuentra la realización de una pericia de ingeniería civil y un análisis de un experto en contrataciones, a fin de esclarecer los hechos en materia de investigación. Equipo especial, solo descansaremos cuando acabemos con la impunidad. Equipo especial, solo descansaremos cuando acabemos con la impunidad.